¿Por qué estudiar en la prepa uni? En la prepa uni queremos ofrecer la atención personalizada a cada uno de nuestros alumnos y el trabajo conjunto con los padres de familia. Queremos detectar sus posibilidades altas y también sus deficiencias para de mejor manera favorecerlos. Nosotros queremos también incorporar algunas charlas por las tardes o algunas conferencias que puedan motivar y atender según las necesidades de nuestros alumnos.